La ley electoral y de partidos políticos se sanciona a quienes infringen la ley seca que justamente comenzó en vigencia ayer a las 12 del mediodía y concluye el próximo lunes a las 6 de la mañana. Muchos no han obedecido y han tenido que ser capturados por parte de la PNC. Así es, de hecho el ministro de Gobernación Enrique Dejenhard ofreció una conferencia de prensa que a eso de las 10 de la mañana marcaba una jornada con más de 600 capturados. Pero por supuesto ya tenemos actualización en torno al tema y en este caso será Carla Mejía con la información. Nos trasladamos hasta Alta Verapaz. Por supuesto nosotros continuamos acá en la cabecera departamental de Alta Verapaz, donde hemos visto bastante movimiento de las personas para poder emitir el sufragio. Muchísimos desde temprano se acercaron a los centros de votación, pero también hay información por parte de la Policía Nacional Civil de las capturas que se han realizado, no solo por personas que están con efectos de licor, sino también en otros casos. La gente nos va a comentar cuántas capturas se han realizado en estas 24 horas que han pasado. Así es, queremos informarle que hasta el momento van 28 capturas en Alta Verapaz, tanto por infringir la ley seca como por portación ilegal de armas de fuego. ¿Dónde se han reportado estas capturas? A nivel departamental tenemos la captura. El que está detenido por portación ilegal está en Santa Cruz, Alta Verapaz. ¿Y algún hecho violento que se haya originado en este momento? Hasta el momento en la cabecera departamental todo tranquilo, gracias a Dios. Por el momento el único inconveniente que tenemos es en Tactica Alta Verapaz, donde se están tapando algunas calles, pero ya nos queremos informar que nuestros agentes se dirigen para poder solventar la situación. ¿Qué han informado del lugar? ¿Por qué se la están tapando? Por el momento tenemos rivalidad entre dos partidos políticos, según indica. Nosotros nos vamos a movilizar a Tactica Alta Verapaz, que da 30 minutos de la cabecera departamental para poder ver qué es lo que ha pasado con la población, por qué están molestos y por qué están actuando también de esta forma. Así que le mantendremos informado de lo que acontece desde acá de Cobán, Alta Verapaz, por una transmisión que estamos haciendo de especial en estas elecciones generales 2019. Continuamos con ustedes.